¡Mónico! ¡Huy! ¡Aguazamos! ¡Oh! Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es tu morir Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es tu morir Que salga el toro, con una vaca, con un chiquito, lo que yo quiero es tu morir ¡Y zapatrilla el bonito, zapatrilla el bonito! ¡Suegue ese canto, jóvenes! ¡Suegue! ¡Suegue ese canto, jóvenes! ¿Ya te cansaste? ¡Vamos a ver esta noche quién se canta! ¡Continuamos, continuamos en esta noche! ¡Suegue ese canto nuevo! Ahí están las chicas Gaster Y el pilaña con los niños Bailando, bailando, sabroso, en serio No la suelten, no la suelten Y zapatillas, zapatillas, bonito Haciendo el polvo, haciendo el polvo Seguimos, suelta arbolito No la suelten, no la suelten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!